Y ahora estoy en el escenario acompañada de Daniela Prado, que hoy viene a presentarnos un adelanto de su primera producción como solista. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, Amari. Muy feliz de estar acá contigo. Bueno, sí, este es el primer single de mi EP. Estoy muy feliz de pasar a hacer covers en YouTube y todo eso de las redes, a poder mostrarle a la gente lo que siento yo adentro. Estas canciones son tus composiciones. Son mis composiciones junto con mi productor Jan Hassel. Y como hemos estado trabajando un año casi preparando las canciones, en grabarlas, ha sido un trabajo muy duro, pero muy felices de estar acá y más que nada que sea en nuestro ritmo, ¿no? ¿Cuál es el estilo de tu música? Es folk pop. Folk pop, pop. Claro, como yo me he crecido con la música andina, siempre, a pesar de que he cantado un montón de cosas diferentes, siempre al final la música andina ha venido a mí. Y al momento de componer es así. Yo empecé a componer y de la nada salió un ritmo de guayno. Entonces ya era algo dentro mío que ya no lo podía evitar. Entonces dije, vamos a hacer una fusión linda. ¿El disco entonces va a tener ese corte? Ese corte tiene mi disco. Muy bien, vamos a esperar entonces con ansias el primer disco de Daniela Prado, que hoy viene aquí a Miskitaki a presentarnos esta hermosa canción. Sí te di. Muy bien, vamos a disfrutar entonces con Daniela Prado. Miskitaki a presentarnos esta hermosa canción. Miskitaki a presentarnos esta hermosa canción. Miskitaki a presentarnos esta hermosa canción. Y mi voz, te llevaste todo lo que soy, y mi amor, si te di todos mis días, y aún así, no era suficiente para ti, ay mi amor. Nuestro espacio se ha quedado en blanco, igual que todo lo vivido ahí. Es como esos cuentos con finales, que uno nunca quiere repetir. Sola me dejaste, y te olvidaste, todo lo que fuimos y no sé por qué. Si te di todos mis sueños y mi voz, te llevaste todo lo que soy, y mi amor. Si te di todos mis días, y aún así, no era suficiente para ti, ay mi amor. Sola me dejaste, y aún así, no era suficiente para ti, ay mi amor. Si te di todos mis días, y aún así, no era suficiente para ti, ay mi amor. Ha pasado un mes y no te he visto, ya no haces falta por aquí.